de los Oscars y las películas que han sido nominadas, el éxito de Bohemian Rhapsody. ¿Tú la viste? Sí, sí, me encantó. A mí me gustó, se me hace como un buen homenaje, no necesariamente tan buena película, pero como homenaje creo que está muy bien. Sí, 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 las críticas se han sido muy divididas. Es que, ¿sabes lo único? Yo creo que tuvo un exceso de música, pero porque yo no soy tan amante de la música. O sea, yo a veces prefiero que actúen un poco más. O sea, para mí tuvo muchísima música. A mí creo que le faltó explorar un poco más los demonios de Freddie Mercury, que eran muy grandes. Exactamente, exactamente. Pues fíjense, la recaudación en taquilla a nivel mundial superó los 774 millones de dólares, lo que la convierte en la bioserie más exitosa de la historia y además ha obtenido más de 50 nominaciones en las diferentes entregas de premios y por lo pronto ya ganó siete distinciones. Ahora su maravilloso protagonista, Rami Malek. ¿Qué cosa de ti? Lo hace muy bien. ¿Cómo lo hizo esto? Necesita nominación de mejor actor. Esa es difícil hablar con la prótesis. Con la prótesis. Sí, qué reto. Con los dientes para afuera, ¿no? Así como... Y los movimientos de Freddie los estudió. Sí, perfecto. ¿Cuál es? Cuando sale el escenario y está en su último show, bueno, en el que vemos como... En el IBEI. En el IBEI, exactamente. En el IBEI está impresionante como camina, todo es idéntico. No, 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 igualito. Ya ganó, fíjate, Rami Malek cinco premios, incluidos un Globo de Oro, y durante un evento en París, expresó su sentir sobre los resultados que ha obtenido esta cinta. Vamos a escuchar a Rami. ¡Venga, Rami! It was the role of a lifetime, I could say. Very, very difficult shoes to try to fit into, but, you know, it was a challenge that I wanted to take on. I think, what's life worth if you don't take a few risks, and this was a pretty major risk to take, but somehow we pulled it off, and it's nice being here in France because there was... it's always difficult to think about the critical reception, and we got a standing ovation from critics here in Paris, and that seems to be happening all across the world, so it's been a phenomenal experience for me, and just to be able to share his story and Queen's story with a whole new generation is something I'm going to be very proud of for a very long time.